¡Susana! Y en la ciudad de Santa Fe, algo más de 24 grados en estos momentos, se está soplando un vientito del sector sudoeste que va a permanecer a lo largo de toda esta jornada, en donde se espera una máxima de 34 grados. Pero la verdad, si continúan las condiciones meteorológicas como hasta este momento, dudo que lleguemos a esa marca. Seguramente nos quedemos por debajo de los 30 grados, por lo menos, por lo que se puede observar y percibir hasta esta hora. Así está la ciudad de Santa Fe, poco movimiento. Estamos en el puerto, precisamente, como ustedes pueden observar, de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Y llegamos hasta aquí para contarles algo de información respecto del río Paraná, que lamentablemente, Susana, volvió a estar por debajo del cero. La última medición de Prefectura Naval Argentina da cuenta de esto, precisamente, y de que se encuentra en 9 centímetros por debajo de esta marca. La verdad que es bastante compleja la situación, desde los especialistas del Instituto Nacional del Agua, por ejemplo, y especialistas aquí del CONICET, no tienen buenos pronósticos para los próximos meses. Estiman que siga bajando. De hecho, desde el 31 de diciembre del año pasado hasta el 2 de enero, descendió 10 centímetros el río Paraná, según las mediciones que se obtuvieron desde el hidrómetro desde la ciudad de Santa Fe. Así que la verdad que es una situación bastante compleja. Esta lluvia, esperemos que tenga continuidad y que sea abundante, teniendo en cuenta la sequía que está azotando también al litoral argentino. Así se está presentando esta mañana, en donde también pudimos observar, Susana, más allá de esto que te estaba comentando del río Paraná, que los centros de testeos pudimos observar por lo menos dos. En este comienzo de mañana de martes, en el SEMAFE y en Estación Belgrano, nuevamente están presentando largas colas desde la madrugada. Personas que se acercan a estos centros de testeos desde las 6, desde las 6 y media aproximadamente. Y la verdad, tienen varias cuadras nuevamente en este martes aquí en la ciudad de Santa Fe. Ya nos vamos a estar acercando porque uno de ellos, el SEMAFE, queda muy poquitas cuadras de donde nosotros estamos en estos momentos en el puerto de la ciudad de Santa Fe. Y queríamos mostrarles también con imágenes qué es lo que está pasando en este martes. Según lo han anticipado las autoridades sanitarias de la ciudad, de Santa Fe, del sector de la capital, lo que es probable que suceda es que aumenten los centros de testeos en cantidad precisamente para poder cubrir la altísima demanda que se está presentando por estos días, sobre todo las últimas 3, 4 jornadas. Así que estamos aguardando las nuevas disposiciones o los nuevos anuncios en este sentido también para llevar tranquilidad a la gente porque lo que podíamos observar ayer es que la gente nos preguntaba incluso a nosotros si iban a dar más turnos, si iban a dar más posibilidades de testeos en el transcurso de la mañana de ayer lunes 3 de enero. Así que la situación es bastante compleja también en ese sentido. Vamos a estar llevándole las novedades. Acá en Entre Ríos se anunció que en los centros de salud va a haber el test rápido, o sea, cosa de, si bien hay 3 centros de testeos donde funciona esta posibilidad, también ahora en los centros de salud se va a testear rápidamente a la gente. Allá en Santa Fe, ¿sabés algo de eso? ¿Va a ser similar? No tengo la información. Más allá de esta posibilidad de que se amplíen los centros de testeos, que son 6 en estos momentos en la ciudad de Santa Fe, 4 de ellos están funcionando solamente por la mañana y 2 de ellos, el viejo hospital Iturraspe y Estación Belgrano, también están funcionando en horas de la tarde. No se ha anticipado nada más en este sentido. De todos modos, en el transcurso de la mañana vamos a consultarlo y por supuesto, si es así, vamos a estar llevándole la información para todos los santafesinos y santafesinas. La pregunta que tengo para hacerte, Susana, porque sé que estás recibiendo muchos mensajes también desde la ciudad de Santa Fe, allí en Paraná, es cuál será la mejor torta frita aquí en la ciudad de Santa Fe con las masitas, ¿dónde se harán las mejores masitas? ¿Vos sabés dónde hacen tortas fritas? Acá en Paraná, sí, conocemos, pero no. Sí, obviamente. Pero en Santa Fe queríamos hacerle la consulta a los televidentes y a los seguidores para que nos vayan diciendo a través de los mensajes a dónde podemos ir, ¿eh? Dale. A dónde vamos para conseguir las mejores tortas fritas o las mejores masitas, como dicen los santafesinos y santafesinas, para pasar con algo de mate individual, por supuesto, o con un rico cafecito esta mañana que se presenta bastante fresquita y con algunas precipitaciones en el comienzo del martes. Bueno, ya está habilitado el WhatsApp de las noticias, 0343-544-000. Para que la gente nos cuente, entonces, ¿a dónde va Paola Neto? ¿A Santa Fe? ¿A conseguir las mejores tortas? Sí, dale. De ahora, verano, exactamente. Exactamente. Ahora, verano, que bueno, comenzó bastante complicado. Es muy raro este verano. Parece más una postal de otoño. Tal cual. Pero, de todos modos, bueno, queremos saber hasta dónde nos envían, a dónde nos llevan los mensajes que recibís en Ahora Verano a nuestro WhatsApp. Muy bien, en un ratito volvemos, Paola. Gracias, ¿eh? Cuídate. Cuídate de la lluvia, del COVID, de todo. En un ratito volvemos. Así será. Hasta luego. Bueno, se...